En este caso vamos a presentarle la nota con la que estuvimos hablando con Gisela Casanova, quien es la farmacéutica del hospital, y esto nos comentaba ante el método de trabajo. Estamos trabajando con normalidad, bueno, siempre con receta médica, o sea, los pacientes se atienden en el hospital con su consulta, la guardia, médico en un consultorio, y luego con la receta vienen y retiran los medicamentos. En este momento lo que estamos viendo con mayor frecuencia son enfermedades respiratorias, estamos teniendo mucha demanda de lo que es el Butamol, Budesonide, los PAF, eso es lo que estamos teniendo alta demanda en este momento. Esto siempre se pide con receta médica, ¿y en qué horarios están trabajando? Por el momento estamos trabajando solo por la mañana, de 7 a 13.30, y la entrega siempre es con receta médica.